La oferta educativa que brinda el Colegio Público Experimental México en los turnos matutino, vespertino y sabatino, tiene una proyección de matrícula de 2.300 estudiantes. A los de matrícula de continuidad única y exclusivamente que expresen a través de la firma L que es la continuidad y a lo que son de nuevo ingreso, pues evidentemente sus calificaciones y la partida de nacimiento o número de cédula, tanto del alumno hoy de los tutores para saber qué padre o tutor está atendiendo y poder tener comunicación con ellos. La comunidad educativa del Distrito 4 de Managua es de 94 centros, incluyendo públicos y privados, y se espera una proyección de matrícula de 29.000 estudiantes. Pues lo miro bastante excelente, verdad, porque es algo que estamos viendo anticipado para no andar pegando carrera después a una determinada hora. ¿Cuántos hijos tiene aquí usted? Una niña tengo, y pues gracias a Dios, pues, de que miro que la educación ha estado bastante factible, gracias al gobierno, verdad, de nuestro comandante. ¿A quién anda matriculando? A mi nieta. Cuénteme, ¿cómo ve el proceso por acá? Me parece perfecto, lo veo bien ordenado. Es el único colegio donde han estado mis nietos, mis hijos, y me ha parecido muy bien la enseñanza, porque mis hijos, por ejemplo, tienen una buena profesión, estudiaron lo que querían porque clasificaron en lo que querían. Eso quiere decir que iban bien preparados. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.